Pedro Sánchez indultará a los presos independentistas encarcelados por el procés. Lo ha dicho este lunes durante un acto precisamente en Barcelona. La decisión será aprobada previsiblemente en el Consejo de Ministros. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes los indultos a los presos independentistas encarcelados por impulsar el 1 de octubre. Lo ha dicho este lunes en la conferencia Reencuentro, un proyecto de futuro para toda España, que ha pronunciado en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona. Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de Concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés, que hoy están en prisión. Justo en el momento en el que el presidente ha anunciado que llevará esta decisión al Consejo de mañana, algunas voces entre el público han interrumpido la intervención, con gritos a favor de la independencia. Lo vamos a hacer con corazón. Y no ignoro, no ignoro que hay personas... A pesar de los abucheos y gritos de algunos de los asistentes, el presidente se ha reafirmado en su discurso de Concordia.